Desde niña me crucé en el camino con gente que fue definitiva, con personas que fueron definitivas en mi vida. Yo venía del cine y de haber sido la estrellita. Entonces llegas al teatro donde tú eres no solo una más, eres una nada que comienza. Yo descubrí que el teatro significaba esfuerzo, dedicación, no tener horas, estudiar muchísimo, 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 fijarte muchísimo, darte cuenta de la suerte, porque yo sí creo que soy un poco el eslabón entre diferentes generaciones. Entonces yo, el haber tenido la gran suerte de estar en un escenario al lado de María Carmen Prendes, Carlos Lemos, Berta Riaza, Berta Riaza, Julieta Serrano, Lali Sol de Vila, Agustín González, Guillermo Marín, en fin, José Luis Pellicena. Es decir, la suerte que yo he tenido, de beber de todos ellos. Gracias al teatro, gracias a Narro, se me vuelve a abrir otra vez la puerta del cine. Roberto Bodegas en ese momento intenta con ese cine, con Españolas en París, y con ese cine que era lo que se llamó La Tercera Vía, un tipo de cine que contase algo que tuviera que ver con la realidad que se vivía, pero que al mismo tiempo no olvidase que había que hacer un cine para la masa, para el gran público. He tenido la suerte de trabajar con unos directores que creaban en ese rodaje, en ese equipo, eso que hay que crear, la sensación de que cada uno es indispensable, cada uno del equipo es indispensable. Lo que yo pienso es que el cine puede ser mucho más rico si se incorporan historias mucho más abiertas, caminos mucho más abiertos, donde trabajen actores de diferentes cuerdas, de diferentes estilos y de diferentes edades también. Seamos justos también. ¿Quiénes están haciendo el cine ahora? ¿Qué generaciones? Pues esa generación, lógicamente, lo que quiere contar son historias que conoce de esa generación. ¿Con quiénes? Pues también con gente de su generación. Es lógico. Yo siempre consideré que yo iba a vivir de mi trabajo y yo iba a pelear por eso. A mí me gusta esta profesión, le dedico mucho tiempo, forma parte intrínseca de mi vida, pero además no solo de mi vida profesional, sino de mi vida como persona. Yo sé que cada uno de los proyectos en los que me implico me ayudan a crecer como persona. Cuando a mí me llaman para decírmelo y me dicen, ha sido por unanimidad toda la junta directiva y tal, y te juro que eso es lo que más emoción me dio. Y después de darme la noticia, los siguientes mensajes que recibí de la gente, de gente, compañeros muy cercanos, con los que tengo mucha relación, que nos queremos mucho, pero luego otros compañeros y compañeras con los que no tenía tanta relación, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y se molestaban en ponerme un mensaje, en llamarme por teléfono, en decirme lo felices que se sentían por mí. Entonces esto me ha llenado de emoción, o sea, me he sentido muy querida. Tengo que pensarlo muy bien, ¿quién quiero que me lo entregue? Pero tampoco que sea nadie así como muy especial, si es que eso yo creo que tiene más que ver con el cariño, ¿no? Y el cariño que te une a gente, y hay mucha gente a la que me une mucho cariño y muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.